Con otro sentido, con otro anuncio que creemos que es muy importante poder hacer. Como pueden observar aquí a mi izquierda, detrás de ustedes, están trabajando maquinaria y personal del municipio. Oportunamente habíamos llevado adelante una licitación pública para poder adquirir una fracción de terreno en esta zona, en lo que es el barrio este. Y bueno, hace muy pocos días hemos adjudicado la licitación al señor Ambor. Hemos comprado, hemos sumado al patrimonio municipal dos lotes que están aquí conformando la esquina de calle Tomás Lugar y pasaje Juan Manuel de Rosas. Un lote tiene una medida de 10 por 26 y el otro de 12 metros 50 por 26. La compra ha sido adjudicada por un monto de 3 millones de pesos. Así que eso también es importante destacarlo porque más allá de seguir sumando tierra al patrimonio municipal, lo importante es lo que tenemos pensado llevar adelante, que oportunamente lo habíamos dicho, que es la construcción de un centro comunitario. Un lugar donde pueda albergar no solamente a los niños, sino a la familia de este sector, de este barrio este, donde se van a poder llevar adelante actividades culturales, recreativas, la copa de leche, juegos y demás, para que justamente los niños de este lugar, que son muchos, tengan un espacio donde poder acercarse, donde poder disfrutar, sabemos que muchos chicos se mueven a otros lugares para poder realizar alguna actividad o para poder recibir la copa de leche y bueno, es lo que estamos planteando del municipio, la construcción de ese centro comunitario para seguir teniendo presencia en distintos sectores y en este caso fuertemente aquí en lo que es el barrio este. Así que la verdad que nos da una grata satisfacción poder estar anunciando esto, porque es algo que veníamos pensándolo desde hace un tiempo, bueno, por distintas circunstancias nunca se podía concretar, pero bueno, ahora estamos en la firme condición de poder anunciar que hemos adquirido estos dos lotes a ese valor que dije anteriormente de 3 millones de pesos, que creemos que va a significar una obra muy importante y sobre todo va a jerarquizar y a brindar contención a las familias de este lugar, obviamente. Ya hay una construcción en el lugar, ¿se va a utilizar la misma? Seguramente vamos a tratar de recuperar lo que más se pueda, es algo que ya tenemos que venir por estos días a hablar con la arquitecta para ver si podemos utilizar partes a construcción o tengamos que demoler, derrumbar, entre comillas, alguna parte, pero la idea es tratar de mantener ya lo que está construido y en base a eso poder continuar y viendo el proyecto de acuerdo a las medidas de los dos terrenos, cómo podemos ir haciendo la distribución del lugar. Así que la verdad que es muy importante. Y recién nombraba niños y quisiera hacer un último anuncio, después estoy dispuesto a alguna pregunta que quieran hacer del caso. Por estos días estamos llevando adelante las tramitaciones administrativas correspondientes para realizar la compra de un carrusel, más comúnmente denominado calecita. Nuestra intención es poder instalarla en el paseo parque de la ciudad para que todos los niños se puedan deleitar, puedan disfrutar, puedan divertirse en acompañamiento de su familia. Está más que claro, pero vale la pena recalcarlo, que el acceso para poder utilizar la calecita va a ser gratuito. Obviamente con las condiciones de cada uno de los casos, con el cuidado de cada uno de los casos, pero bueno, es algo que veníamos también con intenciones de poder llevarla adelante, después fueron surgiendo distintas situaciones en el medio, pero bueno, hoy ya estamos con ese anuncio importante por hacer, que estamos llevando adelante las tramitaciones para poder comprar, se van a instalar en el paseo parque, y si Dios quiere, y todo va bien, en los primeros meses del próximo año podríamos estar inaugurando o habilitando esa atracción, que no tengo ningún tipo de duda, va a ser muy bien recibida por los niños, por la familia, no solamente de San Carlos, sino por aquellas personas que obviamente visitan nuestra ciudad y puntualmente el paseo parque de la ciudad. ¿De cuánto será la inversión? Estamos recién con las tramitaciones, no tenemos un número definido, una vez que tengamos la licitación en marcha y ya tengamos los costos, iremos viendo cómo lo podemos ir abonando también y cuál va a ser el monto, pero la verdad que hoy no te podría decir un monto porque todavía estamos con esas cuestiones administrativas, pero la firme decisión está y ya podemos anunciarlo, por eso quería aprovechar también este momento para poder informar a la comunidad todas las actividades o alguna de las actividades y tareas que estamos llevando adelante del municipio.